En Guatemala incautaron 44 lanchas usadas por piratas del narcotráfico. Un nuevo golpe al narcotráfico le dio al Ministerio Público en Guatemala, al desarticular una red que operaba embarcaciones de todo tipo para traficar drogas. Las últimas horas la policía por orden de la Fiscalía ha ejecutado una serie de allanamientos e inspecciones en embarcaderos en varios puertos guatemaltecos, como el puerto de Ixtapa en Escuintla. Inspeccionaron 22 embarcaderos en las costas del Pacífico y se comprobó que las embarcaciones son usadas para transportar droga, armas y precursores químicos. Estaban haciendo unos operativos de revisión, de ordenamiento en la costa sur y encontraron algunas anomalías que necesitaban la intervención de la Fiscalía. que existe una cooperación por parte de personas de los lugares en donde se hicieron hoy los allanamientos y las inspecciones que utilizan las lanchas tiburoneras. La Fiscalía reveló detalles de varios procedimientos desde comienzos de año que evidencian las distintas formas de tráfico de drogas usando embarcaciones que navegan de forma ilegal, convirtiéndose en piratas. Esto con la finalidad de prevenir este tipo de actos ilícitos que se realizan con la transportación de droga. Por lo que podemos ver en el mapa, el área donde el Ministerio Público realizó en 22 embarcaderos la revisión de 84 lanchas a las cuales se les hizo el registro respectivo para ver si estas tenían alguna alteración. Los operativos continuarán. Ya hay órdenes de inspección a otros puertos guatemaltecos desde donde estarían saliendo cargamentos de droga hacia México, Estados Unidos y Europa.